En algunas culturas la dama la araña negra, aunque yo prefiero, claro si se puede decir que prefiero eso, quisiera llamarla la bruja blanca. ¡Suscríbete al canal! Es una prisión en el pecho, como si mil toneladas se posaran sobre mi, para impedir que me llena el pecho. ¡Suscríbete al canal! Sonido de agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!